Ese es el sonido de una vida nueva. Katrina Villarreal de San Antonio está ansiosamente esperando la llegada de su primer bebé. Estoy emocionada, pero también un poco nerviosa. Ella eligió a los profesionales del Baptist Medical Center para atraer al mundo a su hijo Fabián. Su médico, Melham Dandan, es uno de los muchos doctores compasivos que trabajan en el ala del parto del tercero. Es muy amable. Te hace sentir lo más cómodo posible. Es muy bueno para explicarte todo. Muy bueno. El Baptist Medical Center lleva más de 100 años atendiendo partos en el mero corazón de San Antonio. El hospital se enorgullece de su excelente personal vibrante y dedicado. ¿Hay algo más que necesitas ahora mismo? No, esto es bien. Gracias. Nos llegan pacientes del sur de la ciudad. Algunos vienen del lado noroeste. Muchas de nuestras pacientes están aquí por segunda o tercera vez. Oh, está se levantando ahora. Pacientes como Juanita Cortés, que está recibiendo a su tercer hijo, Jaden. Para las mujeres que acaban de dar a luz, el Baptist Medical Center ofrece atención llamada couplet. O sea, los recién nacidos comparten amplios cuartos privados con su mamá. En vez de pasar sus primeros días en la sala de recién nacidos, Jaden está rodeado de su mamá, papá y sus hermanas Giselle y Gia. Todo está orientado a la familia. Las enfermeras son muy atentas, bien lindas. Siempre me preguntan si se me ofrece algo más. El Dr. John Isaac es el director médico de terapia intensiva neonatal del nivel 3A. Los bebés de esta unidad de 22 camas son monitoreados las 24 horas con equipo sofisticado y un personal altamente calificado. Casi todo el personal lleva aquí décadas. Están familiarizados con muchas de las familias. Muchas de las que llegan los conocen por nombre. Los bebés desde las 28 semanas de gestación pueden ser atendidos por profesionales muy pacientes que explican paso a paso lo que está pasando. Hopefully in a couple of hours we'll get the baby to you. All right? Congratulations. En su consultorio en el sur de la ciudad, el Dr. Dan Dan explica los pasos a seguir a muchas mujeres en esta área que necesitan atención prenatal y ginecológica. You are actually measuring 33 centimeters, so this baby is growing. Como Melissa Davidson, que a sus 32 semanas espera la llegada de un varoncito. I'm ready to have the baby. No me aguanto las ganas de ver a mi bebé. Melissa dice que el profesionalismo del sistema Baptist la ha inspirado confianza durante su embarazo. And this is the face. Y elogia a su nuevo doctor. And that's the heart. He's very professional. Es muy profesional, muy simpático y muy atento. Siempre está al pendiente de lo que necesito. El Dr. Dan Dan dice que su servicio de ginecobstetra en el sur de la ciudad es su pasión. Es una carrera con finales felices y donde les das más a las familias. Si hay que operar, el Dr. Dan Dan usa uno de los dos quirófanos del Baptist Medical Center dedicado para los partos. El personal experto ayuda en el nacimiento del bebé de Lisa Segovia. Lisa tiene diabetes gestacional no controlado. La bebé Melanie va a nacer por cesárea un poco antes de tiempo para proteger la salud de la mamá y del bebé. El hospital está bien preparado para tratar a los dos. Por su larga historia de servicio a San Antonio, muchas mujeres están eligiendo seguir la tradición familiar de dar a luz en el Baptist Medical Center, como una paciente reciente. Resulta que la abuelita dio a luz en el Baptist, la mamá dio a luz en el Baptist, y la señora que estoy viendo quiere dar a luz en el Baptist Medical Center también. Y les da mucha emoción y están muy agradecidas de que está aquí en el área para atender a la población. Ellas vienen y dan a luz. Su familia viene y las visitan. Los abuelos vienen y las visitan. Gracias a que el hospital está aquí, no tienen que ir muy lejos. Profesionales de salud que brindan una excelente atención para mamás y bebés. Esa es la diferencia. Ese es el cuidado de Baptist. Para más información, entre a bhswomen.com o para encontrar médico, llame al 210-297-7005.